Música Bendiciones para todos, estamos en Sopó, en la plazoleta de Sopó y le damos gracias a Dios por este lugar y lo bendecimos Hoy quiero leerles Primera de Reyes capítulo 18 versículo 30 y 38 Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí, así lo hicieron y como estaba en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó Vemos como Dios utiliza al profeta Elías para reparar el altar de la oración, del sacrificio Estaba enfrentado con los profetas de Baal, donde necesitaban ver el poder de los dioses de Baal o del dios de dioses que era el dios de Elías Y Elías lo retó para que Dios mostrara su gloria, para que los demás pudieran ver acerca de que Dios es verdadero Tal vez mucha gente te ha retado y te ha dicho, ¿dónde está tu dios? No veo nada, pero es tiempo de que le digas, tranquilos Mi Dios va a responder en el momento oportuno y nos va a dar su verdad Y luego en el versículo 38 dice, después de que oró Elías, dice así En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña y las piedras, el suelo y todo lo que había ahí y lamió el agua de la zanja El fuego cayó, Elías oró y el fuego cayó Y los profetas de Baal quedaron avergonzados Tenemos un Dios verdadero en quien tenemos que aprender a confiar Un arma poderosa para nosotros es creer y confiar en Dios, de que Dios está con nosotros y que avergonzará a aquellos que se levantan contra su conocimiento Así que prepárate para las grandes cosas que Dios ha preparado Repara el altar de la oración Repara el altar de adoración Repara lo que Dios te ha dado para que todos puedan ver que el Señor va a mostrar su gloria en tu vida y en tu familia y en tu casa Dios poderoso mostró su gloria en el monte Carmelo y les mostró a ellos que Él era el Dios verdadero Tenemos un Dios verdadero Así que levanta tus manos al cielo y ora conmigo Dios verdadero y poderoso Te entrego mi vida y declaro que tú eres mi Señor Y te pido Dios todopoderoso Que mandes tu fuego poderoso Que es el Espíritu Santo de Dios Y consuma todo lo que no es tuyo Señor Y bautices y quemes Señor Todo lo que no te pertenece Espíritu de Dios te pido en esta hora Que el fuego de tu presencia Traiga restauración sobre nuestras familias Y que todos los que están a nuestro alrededor Puedan ver que tú eres el Dios verdadero Señor bendito Gracias por lo que estás haciendo Y por lo que harás Te pedimos Espíritu de Dios Que soples ese fuego glorioso De norte a sur y de oriente a occidente Bendecimos este lugar Sopo y declaramos bendición Sobre todos sus habitantes Que el fuego de tu presencia Traiga vida a este lugar Amén Bendiciones 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 Bendiciones